El día de ayer ya empezamos a rectificar un poco lo que es el terreno, la intención es con fondos municipales poder avanzar sobre el cerco perimetral, el mercado de las calles, el entugado también de una cuenca natural que pasa por allí. Y en forma paralela tenemos gestionado y presentado proyectos de ANR ante un gobierno nacional que hay un compromiso de acompañarnos, esos ANR son para obra de infraestructura, en cual ya serían para el año de entrantes, pero ya queríamos ir avanzando y por eso la decisión fue de avanzar con fondos municipales y empezar a darle forma a ese parque industrial en el cual ya tenemos el anteproyecto presentado y aprobado en provincia, lo mismo en Nación, tenemos un número de registro del parque industrial en el registro nacional del parque industrial, así que algo está muy bien avanzado y era necesario empezar a compensar con las obras y de esa manera nos permita ya empezar a buscar esos inversores que quieran desarrollar su actividad en Guaguchu. Por ejemplo, ¿qué tipo de industrias serían aptas para instalarse allí? Puede ser de ensamble, hay empresas locales donde hoy están haciendo algunos procesos, donde sus procesos productivos no generan efluentes y bueno, lo que tiene que ver con ensamble, lo que tiene que ver también, hay intereses también de empresas que administran archivos y bueno, que también tienen intención de instalarse en el lugar, bueno, tiene que ver también hay un sector metalúrgico que también se podría desarrollar allí, digamos, tiene un potencial enorme y donde nos va a encontrar sobre la vera de la ruta 14, en un corredor industrial, ya con el parque industrial ya existente, más este nuevo que se está desarrollando. ¿Cuántas hectáreas tendrá? Bueno, 25 hectáreas va a ser el total, de los cuales 22,3 es el que ya tenemos comprada, adjudicada en el lugar y bueno, ahí estamos ya con esas obras preliminares, en un principio, en una primera etapa va a ser todo lo que es el cerco perimetral lugar, un portal de acceso y bueno, y la demarcación de las calles y para de esa manera ya empezar a visualizar la magnitud de las parcelas.